Entonces, eso es lo que se conoce como una regresión espuria. Yo igual les voy a pasar un poco de información, un pequeño documento, en el aula virtual donde me están algunas definiciones adicionales, o complementarias, mejor dicho, de lo que es una regresión espuria. Pero regresión espuria es básicamente cuando nosotros tenemos un modelo planteado, y en este modelo resulta que cumple todas las especificaciones técnicas, pero sus resultados son irrelevantes. Tenemos que se muestran con información no muy relevante para su estudio. Entonces, eso es lo que quería mencionarles de la parte de lo que es una, de un análisis de regresión, con lo que son regresiones espurias. Ahora sí vamos a ir a lo que es, a identificar problemas de autocorrelación. Vamos a aprender a generar autocorrelación. Entonces, pido por favor que vayan a cerrar esto, no sé por qué me salió acá. Se van a ir ustedes al archivo donde tienen sus datos. Y vamos a seleccionar cualquiera. Vamos a poner el 2.1. Vamos a poner el 2.1. Aquí hay 30 observaciones. Van a abrir el archivo 2.1. Este archivo 2.1 nosotros tenemos que... Era una función que teníamos que convertirla en una ecuación... Lineal. ¿Por qué? Porque los datos mencionaban que... Alguien está entrando. Entonces, nosotros tenemos el... Que la teoría económica nos decía que sale de la... Las cantidades 1 corresponden a la constante, corresponden al precio 1, corresponden al precio 2, corresponden al precio 3, corresponden al precio 4. Y, no, perdón. Y al ingreso disponible. Entonces, nosotros tenemos esta ecuación, esta regresión. Pero decía la teoría económica que tenemos que linealizar la función. ¿Por qué tenemos que linealizar la función? Porque esto, de acuerdo a la parte conceptual, nos dice que YD es una forma funcional que va a estar representada por esta ecuación, que es el consumo. No, perdón. Aquí es las cantidades. Entonces, Q1 está representado por el consumo, multiplicado por P1, multiplicado por P2, multiplicado por P3, y multiplicado por Y disponible. Y aquí hay un coeficiente alfa. Entonces, a P1 elevado, sería a B1. Aquí este es elevado, perdón. Elevado a la B1. Acá está elevado. Elevado a la B2. Y acá elevado a la B3. Entonces, tenemos que esta es una forma funcional no lineal. ¿Sí? Eso nos dice la teoría económica. Esto nos dice la teoría económica. Ahora veamos qué pasa si nosotros decidimos... Bueno, voy a seguir tomando el tema de lo que es la regresión espurri antes de ver lo que es la autocorrelación, que aquí mismo la vamos a identificar. Pero veamos qué pasa si nosotros generamos la regresión normal. Es decir, en el primer caso, sin aplicar logaritmos. Le voy a decir acá, vengo acá, y aquí. Entonces, pongo ls. Y el comando. Y la ecuación. Le doy enter y me genera mi ecuación. Entonces, le voy a poner el name. Entonces, ecuación... Lo voy a llamar ecuación 1. Esta es sin logaritmo. Sin logaritmo. Sin logaritmo. Entonces, acá tenemos la ecuación 1 sin logaritmo. Vamos a ver. Aparentemente, el f está bien. El Walson. Me indica que no hay problemas de autocorrelación. Que está cercano a 2. Tenemos que... Todas las variables son relevantes. Me sale aparentemente que es un buen modelo. Por ahí voy a ver un test de heterosegasticidad. Le vengo acá. El test de heterosegasticidad. Me sale... Voy a tomar el de White. Y me sale que no hay problemas de heterosegasticidad. Me voy a ver el test de heterosegasticidad de Glaser. De Glaser. Y voy a... Como sé que era la variable... YP3. La que me daba problemas. Eso lo sé porque ya lo había hecho anteriormente. Entonces, aquí... Tenemos... Que aparentemente sí hay problemas de heterosegasticidad. Entonces, voy a corregir... La heterosegasticidad en Glaser. No, acá es. La voy a corregir. Acá. Y le voy a decir... 1 sobre... Era... P3. Corrijo la heterosegasticidad. ¿Ya? Me bajó un poquito de vergüenza. Y se me volvió más relevante. Me bajó esto. ¿Ya? Vamos a ver el test de normalidad. Aquí... Me sale que su probabilidad... Es mayor al 5%. Por lo tanto, son los datos normales. Me voy al test de... Voy a poner con un rezago. Me sale que... No hay problemas. Está bien. Me voy... Acá... Con dos rezagos. Tampoco. Me voy con tres. No hay... No hay... No hay... Voy a asegurar que... Imaginemos que los datos son trimestrales. Me puedo asegurar que dentro de los trimestres no hay problema de... Linealidad. Me voy acá al otro test. No hay... Tampoco. Veo... Veo... De variables omitidas. Bueno, no es... Ya vamos hasta ahí nomás. Entonces vemos... Que pasó todas las pruebas. Entonces, este se me vuelve... El mejor modelo, ¿no? Este se volvió... El mejor modelo estimado. Y aquí le voy a hacer una captura de pantalla. Y le voy a poner... EQ1. Mejor modelo. Mejor. ¿Ya? Entonces... Pero... ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué error estoy cometiendo? Me sale aquí que tengo mi mejor modelo estimado. Pero ¿Qué error estoy cometiendo? De que no estoy linealizando la función. Tengo por coincidencia... Que... Pasa todas las pruebas que existen. Pasa todo lo supuesto que debe de estudiarse. Y me salió que es el mejor modelo estimado. En cambio... Lo que yo debí haber hecho... Era lo siguiente. Generar... Una regresión... Aplicando logaritmo. Logaritmo de... Q... De Q1. Les había enseñado que aplicábamos directamente el logaritmo de Q1. Acá... Igual... La constante... Logaritmo de... Y1. Perdón. P1. Para no estar escribiendo logaritmo, logaritmo, logaritmo... En la variable... Lo que voy a hacer ahora... Aplicar un pequeño comando. Igual voy a hacer la ecuación... Eh... Que les había enseñado. Logaritmo de... P2. Logaritmo... De P3. Logaritmo... De... YD. ¿Me van siguiendo hasta allí? ¿Me van siguiendo hasta allí? Erika... Erika Romero... ¿Me van siguiendo? ¿Se encuentra Erika? No. Paz... Wellington. Ya. Una vez que hemos generado nuestra ecuación ya con logaritmo, la aplico. Vamos a compararla, ¿no? Aquí esta la voy a cerrar para que no me maree tanto dato. Y esta la voy a llamar ecuación con logaritmo. Y aquí, obviamente, tengo que venirme a... Yo... Aquí yo veo de que esta variable... Tiene problema de heteroseasticidad. Voy a aplicar el test de heteroseasticidad por white. Me dice, no hay heteroseasticidad por white. Me voy... Me voy... Me voy... Me voy por el método de Glesser. Y teníamos al P3. Y me sale efectivamente. Entonces, aquí lo que hago, corrijo. Recibo el test. No, no, aquí no era. Aquí en Estimate. Con opciones. Y le aplico el peso. Uno dividido para logaritmo de P3. ¿Ya? Entonces, mejoró. Todavía falta un poquito, pero mejoró la desviación. Entonces, y tenemos que este es el mejor modelo estimado aplicando logaritmo. Entonces, le voy a poner aquí. Y le voy a poner name. Eq2. Mejor. Mejor con logaritmo. ¿Ya? Entonces, tengo aquí las ecuaciones. Ahora voy a comparar las dos ecuaciones. Voy a comparar Eq1 y Eq2. El uno es sin logaritmo. Y el otro es con logaritmo. Veamos los coeficientes. Los coeficientes. Este es sin logaritmo. Me sale 196. Eq1 y Eq2. Estos dos. Los otros los copié porque era ya descartada la heterosegasticidad. Estos son los que me interesan. Ya son los mejores modelos que tengo. Entonces, aquí. ¿Qué observan en los coeficientes? Miren lo que me dan los coeficientes sin logaritmo. Me sale 9.799. Que vendría a ser el precio. Y acá el coeficiente me sale que es 8. El precio 1. El precio 2. O sea, este vendría a ser ¿qué cosa? La producción. Estamos hablando que son 9.799 unidades lo que produzcamos. Acá estamos hablando de que son 8 por 100. Estamos hablando de que son 800 unidades. Acuérdense que cuando explicamos logaritmo tenemos que multiplicar por 100 al coeficiente. Y decir por cada unidad que corresponde equivalen a 8 por 100 del coeficiente. Entonces, aquí estamos hablando que son 800. Aquí estamos hablando de 9.000. Miren la relación como es muy diferente. Aquí estamos hablando de que por cada unidad va a representar en menos .90 centavos. Acá estamos hablando de que por cada unidad lo multiplicamos por 100. También estamos hablando de que corresponde para el precio 1 en... Regresamos a otro cero. Estamos hablando de 88.61. Y así para cada uno de los precios. Que nosotros podamos tener. Vemos que aparentemente los valores no son tan dispersos. Aquí la constante es la que nos estaría dando un inconveniente. Aparentemente estamos dando una lectura razonable. Pero ¿qué sucede? Que cuando nosotros vemos que esto no sigue una distribución de tipo lineal. La de acá. Nosotros estamos incumpliendo el principio de lo que dice la teoría económica. Con eso es que la teoría económica, cuando hablamos de maximización de utilidades. Voy a recordar un poquito lo que era la teoría económica. No, mejor me voy a Paint. Porque si no quedan borrados esos dibujos. Voy a abrir Paint. Acá está Paint. Ya. Entonces. Acá. Así. En la teoría económica nosotros teníamos. que esta era la recta presupuesto que nos da la cantidad de bienes del bien 1 y este es del bien 2. Del bien 2. Y nosotros sabemos que esto va a ser tangencia. Va a ser tangencia aquí. No se ve. Voy a ponerlo más grueso. Y en este punto de tangencia. En este punto de tangencia. Es donde obtengo el máximo beneficio. Aquí yo obtengo. El máximo beneficio posible. Eso veíamos en la teoría del consumidor. En la teoría del productor. La única diferencia que vamos a tener. Producción 1. Producción 2. Y esto. Esta intersección se deriva. De las curvas. Estas se llaman las curvas C. O las curvas de indiferencia. Estas son las curvas. De indiferencia. Estas curvas de indiferencia. Indican que la maximización de utilidades. Está dado. Por una representación exponencial. Que es. Alfa. El precio. El factor de producción 1. Voy a ponerle producción 1. Producción 1. Elevado. Elevado a la beta. 1. Eso que multiplica. Voy a poner todo esto entre paréntesis. Que multiplica. Al precio 2. Elevado. A la beta. 2. ¿Ya? Entonces. Si nosotros. Al momento de. Evaluar. El comportamiento de esta curva. No estamos haciendo esta. No estamos analizando. Esta curva. En su. En su manera. Cuadrática. Simplemente estamos evaluando. La curva en su manera lineal. Es decir. Estamos evaluando. Una. Estamos diciendo. Que la curva C. Va a tener un comportamiento. Así. Vamos a decir que la curva C. Tiene un comportamiento de esta naturaleza. Lo cual. Tendríamos este punto. Que de repente. Tiene la misma pendiente. Que la función de restricciones. Y vamos a tener. De que no existe. Un máximo posible. Sino de que pueden existir. Muchos máximos posibles. O de repente. No existe. No. La tangencia. No va a haber. No va a existir. No va a existir. Un punto de tangencia. Si no vamos a tener cortes. Entonces. Al momento que tenemos cortes. Ya no estamos alcanzando. El máximo posible. Estamos. Estamos violentando. Lo que dice la teoría económica. Pese. A que matemáticamente. Se cumplen todos los principios. No se viola ningún principio. Ningún principio matemático. Se está violando. Toda la parte matemática. Cumple. Toda la parte estadística. Cumple. Por eso es que no sale. Que cuando hacemos el modelo. Por eso no sale. Que cuando establecemos el modelo. No sale que está correcto. Pero está violentando. Todo lo que dice la teoría económica. Entonces. Ahí. En este caso. Nosotros vamos a tener. Que este modelo. El que está sin aplicado el logaritmo. Es una regresión. Espuria. Porque una regresión. Que no tiene validez. Y esto es una regresión. Válida. ¿Sí? Entonces. Eso. Es importante. Tenerlo muy. Muy. Muy bien claro. Muy bien definido. Cuando se trabaja con una. Con una. Un trabajo de. De econometría. Aplicado a la. A la teoría económica. ¿Sí? Para. Cerrar ya este capítulo. De lo que es la regresión. Espuria. Voy a cerrar la sesión. Y la vuelvo. La vuelvo a iniciar. Para ir a la siguiente parte. Para que no quede. Entrecortada. La otra parte. Que si es larga. Lo que. Lo que vamos a tratar. Entonces. Voy a reiniciar la sesión. Voy a cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión. Voy a cerrar la sesión.